Muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida en nombre de la Academia Interamericana de Panamá a nuestra acostumbrada cita con la historia. El día de hoy tendremos una exposición muy interesante con relación a las elecciones próximas en Estados Unidos. Así que para no gastar tiempo en cosas que hoy no nos interesan, vamos directo al grano con el doctor Carlos Guevara Mann para que nos explique un poco acerca del sistema electoral en Estados Unidos de Norteamérica. Muy buenos días, Carlos, y bienvenido a tu cita con la historia. Estás en mute. Ahí está. Muy buenos días, Jetta, y a toda la concurrencia. Muy buenos días también. Encantado de estar con ustedes esta mañana para hablar de un asunto que creo que ha captado la atención de todos y nos tiene bastante interesados. Pero yo propongo hablar no solamente acerca de las elecciones del martes, en que, como saben ustedes, elegirá no únicamente al presidente de Estados Unidos para el periodo 2021-2025, sino que también hablemos un poquito acerca del sistema del gobierno de Estados Unidos, porque personalmente, personalmente, es la parte que a mí me parece más interesante ahora. Evidentemente que la atención del público está centrada sobre la elección y las disputas electorales, las controversias y las posiciones encontradas de los candidatos. Así es que me parece una cita muy oportuna. Y bueno, iniciemos enseguida, Jetta. Yo sé que hay preguntas, que ya hay preguntas. El mute y el unmute a ratos nos confunde un poco. Sí, Carlos, nos encantaría iniciar el día de hoy con una pregunta muy sencilla, pero obviamente interesante tu respuesta. ¿Cómo podemos nosotros describir el sistema de gobierno de Estados Unidos? Excelente punto de partida. Bueno, yo creo que el mejor adjetivo para describir el sistema de gobierno de Estados Unidos es republicano. O sea, Estados Unidos tiene una forma de gobierno republicana, republicana que se refiere a la república, no al partido republicano. El partido republicano es una cosa, el partido demócrata es otra cosa, son los partidos políticos predominantes en el sistema político de Estados Unidos, pero la forma de gobierno es una forma republicana. ¿Y qué quiere decir que es una forma republicana de gobierno? Quiere decir que es un gobierno, un gobierno por representantes, un gobierno a través de representantes, un gobierno de ciudadanos que gobiernan a través de sus representantes en donde hay separación de poderes. Y es muy interesante que la constitución de Estados Unidos señala que esa propia constitución garantiza a todos los estados una forma republicana de gobierno. Así que diría yo que el mejor adjetivo para describir el gobierno de Estados Unidos es republicano. Normalmente se utiliza la palabra democrático para referirse al gobierno de Estados Unidos y ciertamente la forma de gobierno también es democrática. Pero no hemos alcanzado esa forma, a mi juicio y con toda modestia lo digo, el carácter democrático del sistema político estadounidense no se alcanzó hasta mucho después. Pero lo que ha sido Estados Unidos desde sus orígenes, desde su fundación, a finales del siglo XVIII, es una república. Ha tenido un sistema republicano de gobierno y como lo he mencionado en otras ocasiones, la arquitectura institucional de Estados Unidos, el formato republicano que los padres fundadores le dieron a ese país, ha servido de modelo para muchos otros países en todo el mundo, incluyendo el nuestro. Entonces, a mí me gusta mucho estudiar el sistema republicano de Estados Unidos, porque como dije, me parece que es un ejemplo de arquitectura institucional absolutamente fascinante y algo que constituye verdaderamente, me parece a mí, un patrimonio de la humanidad. Los padres fundadores idearon un sistema de gobierno que fuese responsable, un sistema de gobierno que tuviese apertura a la ciudadanía, que estuviese en contacto con la ciudadanía sin, sin embargo, sin que estuviese dominado por lo que ellos más temían, que era la denominada tiranía de las mayorías. Entonces pusieron ahí una serie de salvaguardias para evitar el predominio de un sector sobre otro o de una rama del gobierno sobre otra. Y ese es el famoso sistema de frenos y contrapesos que en inglés se llama checks and balances, que todo el mundo que estudia en Estados Unidos tiene que estudiar el sistema de frenos y contrapesos y conocer por lo menos los elementos fundamentales de aquellos mecanismos de control constitucional para evitar la tiranía. Yo creo que es importante, Jetta, recalcar ese aspecto que he mencionado. Porque este movimiento se presenta y se ha presentado al mundo a lo largo de la historia como una democracia. Y yo creo que ese es un aspecto que vale la pena examinar y explorar con cuidado. Hay algunos autores que dicen, bueno, no podemos aplicar los criterios de hoy a la situación de finales del siglo XVIII. Pero lo que digo yo es que democracia siempre ha significado a lo largo de la historia desde que se inventó en la antigua Grecia el gobierno del pueblo. Aristóteles decía que era el gobierno de los muchos, de la mayoría. El gobierno de muchos es lo que decía Aristóteles. Eso lo vimos aquí en una clase hace un tiempo. Y también decía que era el gobierno de los pobres. Eso es lo que decía Aristóteles acerca de la democracia. Entonces, en cualquiera que sea la concepción de la democracia y cualquiera que sea el momento histórico en que nos encontramos, democracia siempre ha significado el gobierno del pueblo. No digo que esto está bien o que está mal. Hablo sencillamente de lo que significa. Significa gobierno del pueblo, de toda la comunidad, de todos los que forman la población de un país. Entonces, se considera en la actualidad que son los adultos mayores de edad quienes configuran ese denominado pueblo o denominado demos. La totalidad de los adultos no participaba en la vida política en Estados Unidos en 1789, que fue cuando entró en vigencia la Constitución. Y la totalidad de los adultos no participaron en la vida política de Estados Unidos hasta muy recientemente. Creo que eso también lo hemos conversado y lo hemos visto en algunas ocasiones anteriores. No fue hasta que se aprobó y que se comenzó a implementar la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derechos Políticos. La de Derechos Políticos en 1964, que se llama Voting Rights Act. Y la de Derechos Civiles, el Civil Rights Act, en 1965. Esas fueron las leyes mediante las cuales se erradicaron las últimas prácticas, las prácticas que quedaban aún en algunos estados de Estados Unidos que impedían que ciertos grupos de la población participaran en la vida política, específicamente la población afrodescendiente. Entonces, a mí me parece que en términos de, si consideramos lo que significa democracia, que es el gobierno del pueblo, y el pueblo está constituido por todos los adultos, entonces no podemos decir que Estados Unidos ha sido democrático desde sus orígenes, como tampoco podemos decir que ningún otro país ha sido democrático de sus orígenes, pero sí podemos decir que ha sido un sistema republicano, y yo creo que eso es un gran avance, no es que yo crea, es que era un gran avance, es un gran avance, una revolución en el ámbito político, lo que ocurrió en Estados Unidos entre 1776, la Declaración de Independencia y la adopción de la Constitución, que entró en vigencia en 1789, la Constitución se aprobó en 1787, pero no entró en vigencia hasta 1789. Entonces, en ese lapso de esos años, lo que ocurrió en Estados Unidos fue una revolución verdaderamente impactante, que tuvo reverberaciones en todo el mundo, y yo no quiero, al decir que no era democrático desde sus orígenes, no quiero minimizar el aporte que hicieron, pero sí quiero poner las cosas en una perspectiva correcta. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿cómo es la forma de gobierno, cómo es el sistema de gobierno de Estados Unidos? Yo diría que es un sistema republicano, con R minúscula, para no referirnos al Partido Republicano, sino a la República, un gobierno representativo, y a lo largo de los años se convirtió en un gobierno democrático, como definitivamente lo es hoy. excelente, Carlos, gracias por tu respuesta, y Monalisa. Sí, vamos a la elección. Carlos, muy interesante, obviamente los Estados Unidos siempre ha sido un referente en la forma en que ha podido conducir, yo diría que tan difíciles de manejar, pero ellos encontraron una fórmula que realmente les ha funcionado hasta ahora, por lo menos, lo que está sucediendo desde que... Sí me gustaría saber qué significa que es un gobierno representativo. Sí, excelente, excelente punto para continuar. Un gobierno representativo significa que es un gobierno a través de representantes, significa precisamente que no es una democracia directa, es un poco lo que hablaba antes, que no es una democracia directa como era la democracia cuando surgió en pequeñas comunidades en la Grecia antigua, no es una democracia directa en que el cuerpo político, las personas que configuran el cuerpo político ejercen directamente las funciones de gobierno, que era como, por lo menos esa era la idea de la democracia en la antigüedad, la democracia representativa o el gobierno representativo, perdón, es distinto en el sentido de que el gobierno se ejerce a través de representantes, concurre la población, concurre la ciudadanía, perdón, los ciudadanos concurren, los ciudadanos, que no siempre son toda la población, los ciudadanos concurren y eligen representantes. Yo quiero recalcar algo bien interesante, bien importante, algo que enfatiza muchísimo, el gran maestro de la ciencia política, Robert Dahl, cuya obra es sumamente recomendable, tiene un libro que se llama Democracy and its Critics, que es sumamente, sumamente útil, y Dahl recalca esto muchísimo, la parte representativa no tiene nada que ver con la democracia, o sea, los griegos de la antigüedad jamás se hubieran imaginado que un gobierno a través de representantes podía ser democrático, ellos hubieran dicho que eso era una aristocracia, a lo sumo no se les hubiera ocurrido que la gente votaba por representantes para que ellos gobernaran, pero ¿qué pasaba? En esa antigüedad había comunidades políticas muy pequeñas y se suponía por lo menos en teoría que la democracia, si el gobierno directo por los miembros de la comunidad era algo factible. Ahora, por lo que leemos y por las obras de los grandes clásicos que nos han quedado, sabemos que tampoco, esa idea tampoco funcionaba bien allá en ese tiempo, en esas comunidades pequeñas, mucho menos va a funcionar en un país de grandes dimensiones, en un territorio de grandes dimensiones. Estados Unidos cuando se formó en la época que les dije, la guerra de independencia comenzó en 1775, la declaración de independencia fue en 1776 y la constitución entró en vigencia en 1789, entonces ese lapso de como unos 15 años, en ese momento cuando Estados Unidos se funda, es un territorio bastante grande, evidentemente no tan grande como hoy, pero bastante grande que se extiende desde Georgia hasta Nueva Inglaterra y su población era entre 3 y 4 millones de habitantes. Nada comparado a los 330 que son hoy, pero de todas maneras, un sistema de democracia directa no se podía implementar allí, y ni siquiera entre los blancos, los hombres blancos que formaban el cuerpo político en sus inicios, era demasiada gente. Además que el territorio era demasiado extenso. Entonces los griegos decían, los griegos clásicos decían que la democracia no podía funcionar si no eran comunidades pequeñas, y esa es una enseñanza importante para nosotros. Los padres fundadores de Estados Unidos, que creo yo que eran verdaderamente, yo uso esta palabra con mucha cautela, nunca la asigno ligeramente, yo creo que eran unos géminos. O sea, es que yo quisiera que en las escuelas, en las universidades, en este país, estudiáramos más lo referente a la fundación de Estados Unidos, porque allí es cuando comienza el sistema republicano, ahí es donde tenemos los inicios de la democracia moderna, y los orígenes de un gobierno más responsable, más serio, y más a tono con los ciudadanos. Ahí lo tenemos. Y esa fue la idea que ellos tenían. Ellos querían un gobierno, no querían, evidentemente no querían un gobierno popular, no querían un gobierno del populacho, eso no lo querían. Y por eso pusieron ahí toda clase de salvaguardia. Y por eso metieron la representación. Se les ocurrió que el sistema representativo, que como dije, no tiene nada que ver con la democracia, la representación viene del medioevo. Está asociada al feudalismo, y esa es otra historia, otro cuento, otra narración que podíamos hacer en otro momento. El aspecto representativo, eso viene de otra tradición, es una tradición europea, del oeste de Europa, que el público nombra representantes para que esos representantes actúen por el público. Esa es una idea que no está vinculada a los orígenes democráticos. Pero a estos padres fundadores se les ocurrió que ellos pudieran amalgamar la tradición representativa con la tradición democrática y producir algo que fuese un gobierno más a tono con el sentimiento popular, que fuese más responsable y que al mismo tiempo tuviese una serie de salvaguardas que evitaran la tiranía. Eso no tiene que ver directamente con lo que ha preguntado Monalisa. Monalisa preguntó por el gobierno representativo. ¿Qué significa eso? Es un gobierno a través de representantes, pero evidentemente está muy vinculado al sistema de frenos y contrapesos y a la separación de poder. Entonces, en un gobierno representativo hay que escoger a los representantes. ¿Y cómo se escoge a los representantes? Se escoge a los representantes a través de elecciones que se supone que deben ser periódicas, libres y pulcras. Esa es la idea. Que el ciudadano pueda votar libre, primero periódicamente, para que los representantes no se perpetúen en el poder y no se conviertan en déspotas, porque entonces tendríamos el mismo problema que había en Europa en ese momento y que los estadounidenses no querían replicar. Así que tienen que ser elecciones periódicas, tienen que ser elecciones libres y tienen que ser, o sea, que no se puede coaccionar a las personas para que voten o que no voten. Claro, ese es un elemento importante y tienen que ser elecciones pulcras. ¿Qué significa eso? Que se cuenten los votos y que se erradiquen o que se eliminen o que por lo menos se proscriban las malas prácticas. Lo que Madison llamaba, ese gran padre fundador que se lo considera inclusive el padre de la Constitución de Estados Unidos. Madison la llamaba the vicious arts by which elections are so often carried. Las malas artes a través de las cuales normalmente o muchas veces se llevan a cabo las elecciones. Es importante eso. La representación, el gobierno representativo es un gobierno a través, un gobierno de ciudadanos a través de representantes y a esos representantes se los elige. Se los elige conforme a un sistema, a una fórmula electoral cuyos criterios esenciales son la periodicidad, la pulcritud, la honradez y la libertad. No sé si con eso más o menos atiendo la pregunta. Totalmente atendida y en esa línea nos pregunta Ana Lucía Espino nos dice si es un partido tan democrático republicano ¿por qué se dice que es tan difícil salir a votar? ¿Elegir el trabajo o votar según he leído? Partiendo de esa premisa entonces la democracia se ve afectada desde el momento de la votación. Tu opinión al respecto. Evidentemente yo creo que es una observación sumamente atinada es que por eso es que debemos tener estas conversaciones porque cuando cuando tenemos estas conversaciones y vemos examinamos someramente y sin que yo sea ni un especialista ni que conozca esto al dedillo ni mucho menos sencillamente tengo un poquito de noción al respecto de este asunto y me apasiona esa es la verdad bueno me parece que es fundamental entonces cuando vamos explorando estos orígenes y vamos entendiendo un poquito más por qué cuáles son los principios y las ideas detrás de todo esto y lo comparamos con la práctica vemos que hay algunos podrían decir que hasta aberraciones esta mañana estaba mirando o anoche me parece que estaba mirando las noticias las filas que hay pero son filas inmensas de gente que porque permitieron que en algunos lugares han permitido que la gente salga a votar desde antes porque estaban previendo que primero que todo como dice como dice la pregunta no recuerdo exactamente no escuché bien quién la había hecho en ese momento se perdió el audio pero la pregunta pues muy atinada el hecho de tenerla en martes mucha gente tiene que escoger entre trabajar o pararse en una fila y la fila significa según la BBC anoche que vi yo las filas eran hasta de 10 horas yo no puedo entender eso o sea eso pasa en una república bananera pero en Estados Unidos yo no puedo entender eso y por supuesto que es un menoscabo al derecho a votar entonces había una otra otro asunto muy interesante con que me encontré también que decía bueno y por qué es el martes bueno porque se estableció en el siglo XIX que sería el martes porque la mayoría de la población de Estados Unidos en ese momento era una población agraria una población rural la mayoría de la población no vivía en las ciudades y la mayoría de la población tenía un apego religioso muy firme entonces no la querían poner en domingo para que no interrumpiera las actividades religiosas no la querían poner en el lunes porque entonces quien tenía que trasladarse tenía que usar el domingo para trasladarse entonces la pusieron en un martes en noviembre cuando ya había acabado la cosecha y había un espacio para prepararse para preparar las faenas agrícolas que hubiese que preparar antes de que comenzara el invierno eso es más o menos lo que decía tenía que ver con la forma de vida de Estados Unidos en ese momento por eso fue 1845 ya ahora la inmensa mayoría de la población de Estados Unidos vive en ciudades y es muy difícil para una persona pararse vamos a decir que no son 10 ni 8 ni 6 vamos a decir que son 4 horas o 3 o 2 quien se puede parar en una fila 4 horas o 3 horas para ir a votar y quien puede dejar de ir a trabajar porque muchas veces las personas necesitan ir a trabajar y muchas veces los empleadores no son conscientes de eso y no hay esto tiene que ver con algunos lo serán otros no lo serán pero no hay una regulación uniforme al respecto de ese asunto entonces evidentemente que esa observación que se acaba de hacer y otras son un menoscabo al derecho a votar libremente excelente esa pregunta la hizo Ana Lucía Espino y tenemos ahora una observación de Carlos Hungo en donde dice que Steven Levinsky menciona en su libro cómo mueren las democracias que son las mismas instituciones las que socavan el modelo desde dentro qué mecanismos nos pregunta de control y contrapesos existen que evitarían esos posibles escenarios en Estados Unidos una pregunta muy teórica de mi querido amigo Carlos Hungo y le agradezco a la señorita Espino la pregunta que hizo anteriormente porque me pareció muy atinada Levinsky habla acerca de eso yo no creo que le atribuye todo el deterioro y el menoscabo de la democracia a las instituciones yo creo que evidentemente también hay que hay que yo soy de los primeros que dice que las instituciones son importantes comencé hablando acerca de la arquitectura institucional de Estados Unidos así que me parece que sí son importantes y ayer tenía una conversación con un colega excelente brillante chileno que vive en Estados Unidos que me decía precisamente eso que dice Carlos bueno es que las instituciones las crearon hace 230 años pero se desgastan y hay que de alguna manera hay que renovarlas y revitalizarlas pero no debemos nunca perder de vista que las instituciones son activadas por individuos por personas entonces el aspecto del liderazgo es un aspecto al cual o la falta de liderazgo pues el liderazgo o falta de liderazgo es algo de es algo que cada vez más hay que prestarle atención y también hay que prestarle atención me parece Carlos a otros fenómenos como la abulia y la apatía de la ciudadanía todo este asunto es algo muy complejo algo que tiene que ver con no solamente con las instituciones per se sino que tiene que ver con el liderazgo con las personas que tiene que ver también con la apatía los porcentajes de participación electoral de Estados Unidos son sumamente bajos en Estados Unidos vota si acaso la mitad de la población ¿qué pasa con la otra mitad? ¿no? y cuando la gente va a votar se encuentra con todos los problemas que dijo la señorita Espino ¿no? entonces yo creo que yo creo mucho en la participación ciudadana y yo creo que a través de la participación ciudadana se pueden lograr buenos resultados el liderazgo es algo 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 que evidentemente hay que prestarle atención cuando en la vida yo no sé ustedes pero yo nunca en mi vida tampoco tengo una vida no he tenido una vida tan larga tampoco pero en mi corta o larga vida los estudiantes piensan que es una larga vida y las otras personas piensan que no es tan larga pero en fin en mi vida jamás me imaginé jamás me imaginé que un individuo como Donald J. Trump sería presidente de Estados Unidos nunca entonces yo creo que eso es algo que hay que prestarle atención Carlos ¿cómo llega este individuo al poder? ¿y qué hace en el poder? y la pregunta tuya que es muy atinente ¿qué pasa con los mecanismos y con las instituciones que no previenen los abusos? habiendo dicho eso me parece a mí que la arquitectura institucional de Estados Unidos todavía funciona bastante bastante bien primero que me parece que es una arquitectura adecuada y en segundo lugar me parece que todavía puede funcionar bastante bien así es que eso diría yo en respuesta al comentario muy atinado y muy correcto de Carlos la verdad que sí es increíble la poca el poco porcentaje de la población que vota aunque yo creo que este año lo más probable romperán récord porque están tan polarizados en los Estados Unidos y creen cada uno tan fervientemente en sus candidatos que quizás haga que salga todos a votar veremos sé que podías votar desde antes o sea tú podías registrarte e ir a votar desde antes para evitar tener esa fila me imagino que la mayoría de la gente no lo ha hecho pero pero se está moviendo mucho en esa dirección que creo que ayudará un poco quizás al día pero no sé esperaremos al final si es un día controversial sobre todo a mí me me espanta cómo se ha convertido esta dinámica entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos han podido usar el Miria de una manera que que ha hecho que dentro de la misma familia se peleen que es algo que no debería suceder pero bueno ahí lo veremos lo que lo que sí nos gustaría ver ahora es qué significa el sistema de separación de poderes y por qué es tan importante y qué hace que eso en cierta forma garantice el buen funcionamiento de un gobierno exacto muchas gracias Monalisa yo quería yo quería hacer una observación una acotación añadir a dos de las cosas que dijiste antes primero la participación electoral que se espera que va a ser más alta son muchos millones de personas que ya han votado muchos millones de personas que ya han votado porque se ha permitido que las personas voten antes y que voten por correo ahora un riesgo muy grande esto es una cosa que a mí verdaderamente me alucina es que muchos de los votos que se han emitido con antelación se puedan perder se puedan perder que no se cuenten que se desborde el sistema de conteo y además que se lo manipule de tantas maneras entonces yo verdaderamente estoy alarmado acerca de lo que está pasando en Estados Unidos que como dije antes se presenta como la primera democracia del mundo sabemos ya porque hemos hecho este repaso que no era democrático en sus orígenes pero fue adquiriendo un carácter democrático al abarcar a toda la población eventualmente pero entonces ahora a ver si lo más esencial de una democracia moderna que es el derecho al voto no tiene efectividad porque la gente no puede votar no por restricciones legales sino por impedimentos prácticos como los que ya hemos visto o si la gente vota y el voto se descarta se pierde no se cuenta entonces hay serios problemas y esa efectividad del sufragio no existe aunque esté contemplada en la ley la otra observación a lo que quería decir es el divisionismo y no solamente analiza no solamente en las familias es una polarización espantosa claro que a mí me parece que no abarca la mayoría de la sociedad y a mí me parece que la mayoría de la sociedad en Estados Unidos todavía es bastante razonable a pesar de que puedan tener algunas inclinaciones hacia la derecha y otras hacia la izquierda pero vemos un extremismo en ambos lados y no solamente un extremismo sino una disposición de tomar las armas que debo decirlo que ha sido atizada por el señor Trump porque él es el culpable de eso él es el que le ha echado palo a la candela como decimos los panameños en ese sentido y yo creo que eso es una cosa sumamente peligrosa y a mí me da mucho temor que pueda haber acciones de violencia en Estados Unidos porque yo veo unos sectores sumamente recalcitrantes en ambos extremos del espectro político y eso es algo que bueno en los años 60 hubo el movimiento de los afrodescendientes que algunos de ellos optaban por la violencia definitivamente que ha habido violencia de los sectores extremistas de la derecha durante décadas en Estados Unidos el Ku Klux Klan y otros grupos extremistas pero lo que estamos viendo en estos momentos esa crispación es algo que quizá no se ha visto en Estados Unidos desde los años anteriores a la guerra civil no quiero decir con eso que va a haber una guerra civil ni mucho menos pero sí quiero decir que me preocupa la violencia y que no es solamente un asunto de división de familias o sea si yo le saco la lengua a mi papá o si mi hermano me deja de hablar eso no tiene ninguna consecuencia para el cuerpo político el ámbito político pero si hay amenaza de violencia por parte de algunos sectores contra otros entonces eso sí tiene consecuencias y es algo a lo que se le debe prestar atención la pregunta sobre la separación de poderes es muy importante es una de las características o los pilares del sistema republicano como dije este sistema republicano tiene su primera configuración moderna en Estados Unidos y es un sistema de separación de poderes ellos no lo inventaron la idea de la separación de poderes viene de la antigüedad es la gran aportación de los romanos a la teoría política los romanos inventaron el gobierno republicano que es un gobierno de separación de poderes eso que quiere decir que cada rama del estado tiene atribuciones definidas y tiene funciones determinadas y no puede extralimitarse de esas funciones y para evitar la extralimitación hay mecanismos de control de parte de otros de los otros órganos del estado está pasando el chatarrero perdonen un segundo el chatarrero el chatarrero se asegura de pasar todos los jueves cuando tengo la clase esta con ustedes así que le agrego muy folclórico es muy folclórico y nos hace recordar siempre de dónde estamos y cuál es nuestra realidad bien entonces la separación de poderes es fundamental para qué para evitar la tiranía ese es el propósito de la separación de poderes en la teoría clásica es muy sencillo es muy sencillo cuál es el criterio si hay un órgano una unidad o un componente de la sociedad política que ejerce todo el poder entonces ese ejercicio absoluto del poder tiende a corromper eso es absoluto ya lo dijo Lord Acton mucho tiempo después el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente eso lo dijo en otro contexto no era ni siquiera en términos del ámbito del ámbito político pero en fin para nuestros propósitos la idea está muy bien enunciada entonces cuál es la idea de los antiguos de los clásicos de los romanos hay que separar el ejercicio del poder público porque si se amalgama en un mismo órgano o mucho menos en una misma persona eso lo que sucede es que eso trae como consecuencia o conlleva inmediatamente o eventualmente a la tiranía y lo peor que había para los antiguos y lo peor que debe haber para nosotros también es la tiranía entonces ellos por eso eran contrario a un sistema como el de los griegos o como la democracia griega en esa idea de la democracia griega el demos o sea el pueblo ejercía el poder directamente y ejercía todas las funciones del Estado y es las funciones públicas y ese demos actuando como una colectividad podía avasallar a una minoría y eso también era lo que más les temían los padres fundadores a la tiranía de la mayoría por eso es que se nutrieron de la tradición republicana la tradición republicana que nació en Roma de separación de poderes y un gobierno representativo a través de representantes que es la tradición digamos que tuvo su desarrollo en el medio europeo entonces cómo se manifiesta expresamente la separación de poderes bueno básicamente el Congreso es la rama del Estado que legisla el Congreso es la rama del Estado que propone las leyes las debate y las 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 aprueba pero al mismo tiempo antes de que la ley entre en vigencia el presidente necesita firmarla si el presidente no la firma la ley no entra en vigencia entonces si el presidente no la firma el presidente la puede vetar pero a su vez el Congreso tiene la facultad de descartar ese veto si dos terceras partes de sus de sus miembros votan en contra del veto presidencial entonces ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que es la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos el Congreso legisla no legisla el Ejecutivo el Ejecutivo aplica las leyes y el órgano judicial interpreta y adjudica las controversias entonces ese es un clásico sistema de separación de poderes y también eso va de la mano de un sistema de frenos y contrapesos entonces en una separación en un sistema de separación de poderes yo creo que es importante prestar atención también a cómo se van configurando esos poderes en el Estado que es otra consideración que creo que yo que es muy atiniente para examinar el gobierno de Estados Unidos en la víspera de estas elecciones y así es aquí tenemos un comentario que dice Carlos excelente e interesante tema yo que vivo en Estados Unidos da miedo es cierto lo que dices del nuevo sistema de votos adelantados hay muchas atenciones a situaciones anormales lo que sí te digo es que es cierto nunca había habido unas elecciones tan apretadas y extremas que te comento he vivido peleas familiares y de amistades y sí creo habrá una votación más participativa Dios tome control pues de todos modos Estados Unidos incide mucho en el mundo entero claro que sí definitivamente y muchas gracias por ese comentario de una persona que está allá y que lo vive o sea lo experimenta presencialmente correcto así que también también tenemos otro comentario de Ana Lucía Espino dice quisiera saber cuál es el punto de vista del doctor Carlos de acuerdo al rol que ha desempeñado los congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Janomar Rashida no los he seguido así que disculpas por la mala pronunciación de sus apellidos y a Yana Presley que han sido blanco de críticas de Trump y cómo esto pudiese afectar la percepción de los electores sí yo creo que también es un asunto todo eso contribuye a configurar ese ambiente de crispación y de primero que todo yo no creo que yo no considero que el presidente de Estados Unidos tiene que entrar a criticar con palabras sueces y de forma de forma ordinaria para decirlo así a a miembros del Congreso no me parece me parece que a ver no hay nadie en la Constitución que diga que eso no debe que el presidente no puede criticar pero me parece que eso no ocurre eso es eso es como una contravención a los protocolos de la política de Estados Unidos no ha sido así ¿no? esa no es la política de acá de Panamá o la política de Colombia o de Venezuela o la política de Estados Unidos tienen una tradición y una institucionalidad en primer lugar en segundo lugar yo pienso que las las personas que mencionó Ana Lucía son son integrantes del Congreso de Estados Unidos que de alguna manera otra expresan una voz y no es que yo esté de acuerdo porque me parece que algunas de las posiciones son extremistas y otras posiciones son posiciones que no comparto pero lo cierto es que en una democracia ya no solamente en una república sino en una democracia que se supone que Estados Unidos ha alcanzado ese nivel hace 50 años por lo menos desde la desde la desde la aprobación de las leyes que mencioné se supone que en una democracia debe haber espacio para todos para que todo el mundo participe por pacíficamente esa es la virtud de la democracia que nos permite participar y que si Ana Lucía tiene un criterio que es totalmente contrario al mío ella puede anunciarlo y que y que yo no la vaya a matar por eso eso es lo que eso es lo que aporta la democracia un vehículo para la resolución pacífica de las controversias y para la búsqueda de consensos entonces yo sí creo que todas las posiciones deben estar representadas y que deben dar un respeto ahora también hay que ver que hay algunas personas y no solamente hablo del ejecutivo hablo del congreso hay algunas personas que tienen una conducta inadecuada eso también es cierto pero no me parece que la que es función del presidente de Estados Unidos criticar en términos soeces a un miembro del congreso eso no me parece correcto totalmente de acuerdo con esa opinión es así este hombre se le va la mano en todos los sentidos es una persona vulgar arrogante grosera y de verdad un poco digno de la posición que ostenta Victoria Myers nos pide si es posible que nos expliques un poco acerca del sistema de colegios electorales y el voto directo exactamente exactamente Victoria un saludo muy especial y un agradecimiento a ti por siempre estar pendiente y siempre aportar con tantos elementos interesantes a nuestras conversaciones de los jueves esto conecta perfectamente con la pregunta anterior de Mona Lisa acerca de la separación de poderes y cómo se configuran los poderes del Estado en inglés se llaman branches of government ellos no hablan de Estado ellos hablan de government hablan de federal government and state governments ¿cierto? en España nosotros hablamos de Estado gobierno es un agente del Estado ellos hablan de gobierno como si fuera el Estado hablan de branches of government ¿cómo se configura? bueno la Corte Suprema de Justicia se configura por el nombramiento que el presidente hace de los jueces o magistrados sujetos a la aprobación del Senado ese es el mecanismo más fácil y más directo y eso lo hemos visto ahora que a pesar de ser fácil y directo hay toda una serie de controversias alrededor de ese asunto sobre todo por el nombramiento de una persona que fue a mi universidad y que estaba en la universidad al mismo tiempo que estaba yo en Notre Dame como magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos entonces ¿cómo se configura? ¿cómo es el sistema de elecciones? ¿cómo se elige a las personas que van al Congreso? bueno el Congreso tiene dos cámaras voy de lo más sencillo Victoria a lo más complicado lo más complicado el colegio electoral así que comencé por la Corte Suprema de Justicia explicando cómo se configura ya dije que a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia los nombra el presidente esa es su función constitucional nombrarlos sujeto a la aprobación del Senado del Senado no de las dos cámaras del Senado el Congreso bicameral que significa que tiene dos cámaras el Congreso bicameral está constituido por la Cámara de Representantes y el Senado la Cámara de Representantes tiene 435 miembros que son elegidos son elegidos de acuerdo con o sea cada estado tiene el número de representantes en el Congreso que corresponde a su población de un total de 435 o sea que se divide 435 entre perdón se divide la población total de Estados Unidos según el último censo entre 435 y sale una cuota entonces es algo así como uno por cada 700 mil y dependiendo de cada de la población de cada estado se asigna el número de representantes que corresponde a cada estado tomando en cuenta que siempre tiene que haber un mínimo de un representante por estado me parece que Alaska tiene uno nada más y creo que hay otro estado que también tiene uno nada más porque tiene una población menor a la cuota entonces la operación como dije es dividir la población total de Estados Unidos según el último censo por eso es que el censo es tan importante que ese es otro problema que hay ahora mismo que el censo no se pudo hacer y que se hizo tarde y que ahora están pidiendo un poquito más de tiempo y el gobierno no quiere permitir que haya más tiempo para que se complete el censo el censo tiene implicaciones para el gobierno para la política y hay implicaciones electorales muy importantes porque a partir del censo y del conteo de la población es que se determina cuántos representantes tiene cada estado sobre una base proporcional a su población entonces dije son 435 más 3 por el distrito de Colombia que es el Washington DC ellos tienen 3 y entonces también van al congreso lo que se llaman resident commissioners Puerto Rico tiene uno y yo creo que algunas de las otras posesiones ultramarinas de Estados Unidos también tienen pero que tienen derecho al voto son 435 que son distribuidos entre los estados de acuerdo con su población a eso se los elige directamente cada 2 años y la única rama del gobierno de Estados Unidos que siempre ha sido elegida directamente por los ciudadanos importante la cámara de representantes entonces la idea era que había una cámara de representantes que era la cámara más representativa la que estaba más cerca del pueblo en sus orígenes no eran no eran sino los hombres blancos que eran ciudadanos pero en fin era la que se consideraba que estaba más cerca y como era la que estaba más cerca tenía que elegirse tenía que haber una mayor rotación entonces desde sus orígenes en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años para representantes se renuevan los 435 cada 2 años en estos momentos hay una mayoría del partido demócrata en la cámara de representantes y la señora Pelosi que es representante por California es lo que se llama the speaker of the house o la presidenta de la cámara se supone que el líder del partido que tiene una mayoría en la cámara se convierte en el presidente de esa cámara y eso cambia cada 2 años cuando hay elecciones o puede cambiar cada 2 años cuando hay elecciones la otra rama del congreso es el senado el senado está compuesto por 100 senadores hay 2 senadores por cada estado independiente de su población independientemente de la población entonces no es una cámara que tiene una representación proporcional en base a la población es una cámara que representa a los estados y el estado más grande en términos de población que es California tiene el mismo número de senadores que un estado mínimo como Rhode Island que es pequeñísimo o un estado como Alaska que no tiene ni siquiera no llega ni siquiera a la cuota para tener le dan un representante porque es lo que dice tiene que tener uno por lo menos pero no llega a la cuota entonces es una base muy desigual pero así ha estado configurado desde el principio desde que la constitución surgió en 1787 ¿por qué? porque Estados Unidos hay que recordar Estados Unidos tiene un sistema federal y desde sus orígenes la presencia de los estados era fundamental en ese sistema y eso eso es algo un poquito difícil de entender para nosotros a mí todavía me cuesta trabajo entenderlo pero es la una de las bases de la arquitectura institucional de Estados Unidos que además de ser de tener un sistema de representación ciudadana tiene un sistema de representación de los estados y cada estado es igual al otro entonces por pequeño que sea tiene dos senadores y por grande que sea tiene dos senadores hay cien dos por cada estado hay cincuenta estados a los senadores se los elige cada seis años y contrario a lo que mucha gente piensa los senadores son elegidos directamente hace hace como cien años antes de eso eran elegidos por las las asambleas estatales lo que se llama the state legislature lo que se llama the state legislature eran las asambleas del estado las que elegían a los senadores o sea que era una elección indirecta eso cambió en 1913 con una enmienda a la constitución para elegir directamente a los senadores que tienen un periodo de seis años se supone que además de representar a los estados el senado es la cámara a donde concurre el elemento más más ponderado el elemento más equilibrado el elemento que aporta sensatez o sea la cámara la cámara baja aporta una mayor conexión ciudadana y se supone en la teoría en la arquitectura institucional de Estados Unidos la cámara que está más a tono y más conectada con la voluntad popular esta otra cámara es la cámara que equilibra que piensa en los intereses a largo plazo del estado de la república de la unión y que aporta ese elemento de sabiduría y de equilibrio se supone esa es la idea esa es la idea pero recuerden ustedes cada seis años entonces cada vez que hay una elección que eso es cada dos años en Estados Unidos se renueva una tercera parte del senado porque no se renuevan todos al mismo tiempo ese es otro de los mecanismos de freno y contrapeso cada dos años se renueva una tercera parte y en esta ocasión me parece que son treinta y cinco los que los que los que se van a los treinta y cinco puestos en el senado los que se van a elegir en esta ocasión en dos mil veinte y ese también es un mecanismo de control ¿para qué? para evitar que que todas las ramas estén controladas por el mismo partido o el mismo grupo o la misma persona porque recuerden ustedes la idea clásica ¿cuál es? la idea de la división y la separación de poderes para evitar que el predominio de un solo elemento de un solo agente de un solo componente y prevenir la tiranía esa es la idea entonces tenemos una en el congreso tenemos una cámara de representantes elegidos directamente por los ciudadanos cada dos años y un senado elegido cada seis años por votación popular desde mil novecientos trece antes era por votación por elección de las de las cámaras estatales que se renueva un senado que se renueva en una tercera parte cada dos años bien entonces ahora vamos a la parte más complicada y más sustancial esto tiene que ver con que se refiere a la a la a la elección del presidente de la unión cuando el votante estadounidense va a votar el próximo martes ellos van a marcar una casilla van a marcar un pequeño círculo entonces van a marcar ese círculo al lado del candidato de su preelección sea Biden o sea Trump o sea cualquiera de los otros que hay porque hay un montón de otros pero los únicos dos que tienen alguna consecuencia o relevancia electoral son Trump y Biden cierto van a marcar allí pero el voto no es para ellos esto es lo que la gente no se acuerda el voto es para una nómina de electores en Estados Unidos el individuo que va a votar marca al candidato a su elección pero por quien está votando es por los electores de ese estado que son los electores esto también es este también es un elemento que está en la constitución desde sus orígenes los electores son un cuerpo de personas designadas por votación directa para elegir al presidente de la unión porque Estados Unidos tiene un sistema de elección a dos grados y en imitación a lo que hizo Estados Unidos todos los otros países el otro día revisamos esto con Carlos Sumo me parece que El Salvador era uno de los pocos que no lo tenía pero todos los otros países tenían elección a dos grados todos lo han ido dejando excepto Estados Unidos ¿qué quiere decir eso? que la gente el ciudadano no votaba directamente para presidente votaba por electores y los electores a su vez escogían al presidente ¿cuál era la idea? bueno una de las ideas una de las ideas detrás una de las ideas detrás de esto era que el ciudadano común y corriente no tenía la capacidad de hacer una buena elección para presidente eso esa es la parte del asunto se consideraba y si ustedes se ponen a ver muchas de esas discusiones se oyen hoy también porque yo cuando les pregunto a mis estudiantes a cada rato me dicen bueno es que nosotros pensamos que no todo el mundo debería votar porque la verdad es que todo el mundo no tiene educación que todo el mundo no tiene los conocimientos que todo el mundo no tiene el compromiso o el civismo o el qué sé yo para votar entonces ese criterio también prevalece hace 200 años 230 años decía bueno es que a pesar de que ni siquiera es la totalidad de la población la que vota sino un grupo reducido que eran los hombres blancos propietarios mayores de edad inclusive existía la idea que ese grupo de personas no tenía la capacidad para ejercer adecuadamente el voto para elegir a la persona que iba a dirigir los destinos de la unión durante cuatro años así que se diseñó este sistema a dos grados se vota por electores y los electores a su vez votan por el presidente se suponía en los orígenes que los electores iban a elegir a la persona más idónea y más adecuada para ser presidente ese criterio ha evolucionado de la siguiente manera en primer lugar ustedes se preguntan bueno ¿quiénes son estos señores? nadie sabe quiénes son en el momento que el votante entra al recinto electoral si tiene la curiosidad para mirar en una de las paredes puede ver ahí la lista pero es una lista es una nómina de personas que nombra el partido republicano y otra nómina de personas que nombra el partido demócrata y que ponen y que ponen en la lista entonces esos son los electores evidentemente son personas que están adscritas al partido respectivo o sea los demócratas son personas que trabajan por el partido demócrata en ese estado y los republicanos son personas que trabajan por el partido republicano los electores republicanos los candidatos son personas que trabajan por el partido republicano en ese estado y se supone que los que están en la nómina son personas que son ciegamente partidarias de su respectivo grupo bien entonces ¿cuántos electores tiene cada estado? si cada estado tuviese electores en proporción a su población no habría habría problemas pero no sería tan grave como es pero ¿qué pasa? según la constitución cada estado tiene el número de electores que equivale al número de congresistas que tienen y el número de congresistas ¿cuál es? el número de representantes sumado al número de senadores entonces al sumarle el número de senadores que es dos por cada estado ahí se distorsiona la película entonces por ejemplo les voy a dar les voy a dar a ver si esto me sale por ejemplo California tiene cincuenta y que es el que más tiene porque tiene el mayor número de congresistas California tiene cincuenta y cinco Alaska tiene tres porque tiene un representante y tiene dos senadores ¿cierto? después de California viene Texas que tiene treinta y ocho porque Texas tiene treinta y seis representantes y tiene dos senadores después de Texas vienen estoy mirando el mapa aquí mismo después de eso vienen Nueva York y Florida que los dos tienen veintinueve y después viene Pennsylvania que tiene esto tiene veinte ¿no? cada estado tiene el número de electores una vez más lo digo que corresponde a su representación en el Congreso en ambas cámaras bien entonces ¿qué pasa con estos señores? la forma como esto ha evolucionado en Estados Unidos que es un asunto que a mí me parece insólito pero hay quienes lo justifican y lo entienden y lo explican muy bien a mí me cuesta trabajo entender por qué continúan haciéndolo de esta manera pero así es como se hace la forma la práctica en Estados Unidos es que todos los votos electorales del respectivo estado van a la persona al candidato que gana la elección en ese estado ¿sí? o sea en California por ejemplo vamos a decir que California que es un estado que tiene inclinaciones demócratas no enteramente ¿no? pero si hay una fuerte una fuerte presencia demócrata en California vamos a decir que en California gana Biden entonces los 55 votos de California son para Biden independientemente de que Trump debe haber sacado o sacará muchísimos votos en California pero a él no se le da ninguno todos son para Biden vamos a ver en el caso de Texas el caso de Texas tiene 38 Texas tiene 38 votos electorales o sea de 38 electores vamos a decir que Texas que es un estado que tiene inclinaciones republicanas vamos a decir que allí gana iba a decir Bush pero no es Bush Trump vamos a decir que gana Trump el martes entonces los 38 votos de Texas van para Trump así esa es la práctica hay dos estados nada más que no le dan todos los votos al ganador pero son dos estados absolutamente minoritarios son Maine y Nebraska Nebraska creo que tiene cinco y Maine me parece que tiene cuatro entonces allí si hay una fórmula proporciona son dos en nosotros 48 todos los votos todos los electores votan todos en plancha como se dice como decimos nosotros votan en plancha por el que gana en ese estado entonces entonces es un sistema sumamente desproporcional y por eso por eso es que tenemos anomalías como 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 la vez pasada que la señora Clinton ganó el voto popular pero el señor Trump ganó en el colegio electoral porque el voto popular es el voto en todos los Estados Unidos pero dependiendo de cómo se configura la elección en cada estado el colegio electoral puede tener un resultado distinto a la votación popular entonces es un sistema que tiene muchas distorsiones hay que decir que en la mayoría de las elecciones la mayoría de las elecciones ha coincidido el colegio electoral con la votación popular en la mayoría de las elecciones en la historia de Estados Unidos pero hay veces que no hay veces que no entonces hubo problemas la vez pasada y algunas personas piensan que esta vez también pudiese haber aunque no en realidad no sabemos pero como hubo la vez pasada pudiese volver a suceder definitivamente que hay una diferencia importante entre el resultado del colegio electoral y el voto popular por la persistencia de este sistema que a mi modo de ver no tiene ningún sentido que no sea para darle a un partido minoritario una cuota de poder mayor de la que tiene es mi criterio con toda modestia no sé si para Victoria esto de alguna manera logra abordar las inquietudes que ella presentó pero puedo preguntar más yo pensaría que sí muy buena tu explicación Carlos a manera de información tú nos podrías hablar un poquitito de la trayectoria de Biden tienes información que puedas compartir con nosotros y obviamente algo sobre Trump y al final vamos a hacer un polling para ver de las 46 personas que estamos aquí anónimamente votemos para ver qué resulta interesantísimo interesantísimo Biden como se lo recuerda Trump todo el tiempo tiene 47 años de estar en la en la vida política un senador fue senador por por su estado por Delaware durante mucho tiempo y en el tiempo en el periodo del presidente Obama fue vicepresidente de Estados Unidos el vicepresidente de Estados Unidos por cierto es el presidente del Senado pero solamente ejerce esa función de manera ceremonial pero un hombre que tiene muchísimos años de estar en el ámbito político y yo lo caracterizaría como un político tradicional es la manera como yo lo caracterizaría eso no significa que es algo bueno no quiero decir no quiero elogiarlo con eso sí quiero decir que es una persona que ha estado en este tejemeneje político durante muchísimos años y que conoce es a ver es alguien que no cambiaría la manera de funcionar de Estados Unidos de una forma radical no lo haría porque es parte del sistema se presenta como una persona yo diría como un moderado no como dije no hay nadie que vaya a revolucionar el sistema nadie que vaya a cambiar en el partido demócrata o afiliado o alineado con el partido demócrata hay personas que tienen más que son un poquito más más radicales o bastante más radicales ahí estaba el senador que varias veces ha tratado de ser candidato y hay otros sectores en el partido demócrata que son bastante bastante más radicales bastante más extremistas Biden no me parece que lo es se supone que tiene experiencia en el ámbito internacional se supone que tiene experiencia en y en un entendimiento de los problemas y los asuntos internacionales a mí no es alguien que si me preguntas a mí personalmente no es alguien que me atraiga ni que me llame la atención poderosamente pero creo que una elección de Biden de alguna manera lograría por lo menos restituir restablecer algo de la institucionalidad y sobre todo algo de las prácticas de equilibrio y de moderación que durante mucho tiempo caracterizaron a la política interna de Estados Unidos esta política de golpes bajos y de y de y de y de y de agresiones y de esto esto no esto no esto no forma parte de la tradición de Estados Unidos por lo menos en años recientes y es algo que creo yo que le hace mucho daño al país entonces si bien no me parece que que es alguien que se destaque ni que se haya destacado en su carrera política si alguien que tiene mucho tiempo de estar vinculado al ámbito político alguien que se supone que tiene un entendimiento de la política internacional y alguien que de alguna manera restauró restauraría lo que en inglés se dice politics as usual eso es bueno es malo yo creo que en Estados Unidos necesita un cambio pero en este momento yo creo que es importante restituir o restablecer las prácticas habituales porque esto lo que ha habido en años recientes es bastante bastante preocupante les recuerdo a todos que todas las sesiones de una cita con la historia están grabadas en nuestra página de youtube en nuestro canal de youtube de la academia interamericana de panamá les comparto la dirección pronto terminemos vamos entonces a votar y vamos a ver que resulta de esto ok interesantísimo esto yo también puedo votar o no claro 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 que puedo votar perfecto estamos el 52% de las personas que están aquí 58 60 ya votaron 65 el poll va a terminar en 25 segundos a ver tenemos el 69% 69% a ver 32 personas de las 46 ya votaron 33 34 vamos a darle un chancecito 34 personas de las 46 por favor todos voten pareciera que ya terminamos de votar 34 personas de 46 el 73% del electorado ha votado voy a finalizar el poll y el ganador indiscutible de las elecciones yo mira 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 que interesante que interesante en una proporción mayor de lo que dicen las encuestas esta mañana me fijé y CNN lo tenía con 52% en su más reciente encuesta y a Trump lo tenía con 42% así que aquí parece que hay una mayoría de simpatía por o por lo menos una mayor antipatía por Trump no sé si simpatía por Biden o antipatía por Trump pero pero parece que esa esa es la la inclinación de este grupo totalmente no maravilloso nos pregunta Maribel Ortiz en elección tan tallada cuáles variables dan a lugar a que la Corte Suprema decida importante porque ya pasó antes a ver cuándo es que interviene la Corte Suprema de Justicia interviene cuando se presenta algún recurso legal y y cuándo puede presentarse un recurso legal porque no puede presentarse en cualquier momento y en cualquier parte en cualquier circunscripción electoral en que haya una disputa entre los candidatos entonces a ver si hay una disputa pónganse ustedes si hay una disputa como la vez pasada que hubo en Florida esas disputas se atienden primero en perdón en en la judicatura en el sistema judicial del estado y eventualmente puede llegar por apelación a a la a la Corte Suprema de Estados Unidos entonces para para contestarle rápidamente a a Maribel a quien saludo y agradezco su presencia la el sistema judicial interviene en cuanto haya controversia y controversia puede haber y siempre hay y se supone que va a haber controversia en muchas partes porque la elección ha sido conflictiva entonces cualquier lugar en cualquier circunscripción electoral en que haya una controversia que no se pueda resolver en la propia circunscripción existe la opción de recurrir a la vía judicial y la vía judicial que inicialmente atiende el asunto es la vía la 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 o algún juzgado o tribunal en el estado pero por apelación puede llegar a la corte suprema de justicia si el problema no se resuelve en esa en el juzgado o el tribunal respectivo entonces eso que ocurrió antes ocurrió en el año 2000 porque había una 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 disputa acerca de los resultados electorales en Florida yo creo que algunas personas aquí se pueden acordar de eso el el gobierno el estado de la Florida argo yo que se requería un conteo porque la elección había sido muy 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 estrecha y de acuerdo con si se aplicaba la normativa de esta otra esta otra cosa importante un asunto importante en Estados Unidos hay cada estado tiene su su sistema electoral entonces eso eso añade a la complejidad evidentemente que tienen que tienen que aplicarse unas unas reglas y normas uniformes para todo para toda la unión por ejemplo no se puede excluir a nadie no se puede excluir a personas por su por 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 su nivel educativo o por su nivel económico o no se puede excluir a las personas por su ascendencia su componente étnico ese tipo de cosas eso tiene que aplicarse en todas partes en Estados Unidos porque es una ley federal pero pero la la el mecanismo de elección como ya lo hemos visto les dije que en Nebraska y en Maine el colegio electoral se configura de una manera distinta a otros estados qué significa eso que en cada estado cada estado tiene su propia normativa electoral entonces de acuerdo con la normativa electoral de Florida en el año 2000 correspondía hacer un recuento porque el resultado había sido muy estrecho y esa fue la pelea que algunos querían y otros no querían unos querían y otros no querían entonces inicialmente la 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 disputa se atendió en en el en el en el en un juzgado en Florida pero la 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 decisión del juzgado no satisfizo a una de las partes y eventualmente el asunto llegó a la Corte Suprema de Justicia que dijo se acabó no va a haber más recuento punto y el ganador por un margen sumamente estrecho era George W. Bush y George W. Bush recibió todos los votos de electo todo el colegio electoral o sea el voto de los electores de Florida a pesar de que no había y eso le dio el triunfo en la elección presidencial a pesar de que de que no había tenido la mayoría del voto popular entonces esta esa fue una esa fue una una elección que como se dice la decidió la Corte Suprema de Justicia pero no es que la la Corte Suprema de Justicia decidió la elección en su totalidad la Corte Suprema de Justicia falló acerca de un aspecto que se trajo a su atención referente a la votación en el estado de la Florida porque las partes no se pudieron poner de acuerdo y porque se apeló la decisión de un juzgado de ese estado pero lo lo importante es que lo importante y lo relevante es que a fin de cuentas esa decisión de la de la Corte Suprema de Justicia sobre un aspecto de la elección en el estado de la Florida fue lo que definió la elección para para Estados Unidos así es que evidentemente que también hay que tener el ojo puesto allí porque se supone que puede haber muchas controversias al respecto de las dinámicas de la votación en Estados Unidos y es probable no se puede descartar que la Corte Suprema de Justicia tenga que intervenir en apelación en apelación si un caso escala hasta la Corte Suprema de Justicia les tocaría decidir bueno muchísimas gracias con esa respuesta damos por finalizada nuestra cita con la historia de este jueves gracias a todos los participantes a ti Carlos por una excelente exposición los veremos no la próxima semana en donde estaremos de fiestas patrias sino el jueves de más arriba recibirán la invitación correspondiente veremos que sucede el 3 de noviembre no sé en este caso si ganará el menos malo la verdad es que será una incógnita hasta ese día nos vemos entonces en dos semanas muchísimas gracias a todos recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en nombre de la Academia Interamericana de Panamá nos despedimos deseándoles un hermoso fin de semana hasta luego hasta luego goto de verlos muchas gracias felicidades igual chao un hermoso fin un hermoso fin un hermoso fin